Sí, seguimos en contacto con este, con estas notas de este día lunes, nos vamos a Nelson, ahí nuestro amigo Uriel Piedra nos atiende, jugador de Libertad de Nelson, Uriel, ¿cómo te va? Buenas tardes, Valentín Perelindo, y ¿quién te habla? Iván Paporello, desde San Carlos Centro, estamos haciendo Zorolev. Hola, ¿qué tal? Buenas noches para todos ahí. ¿Todo bien, Uriel? Todo bien, con la voz ronca nada más. El día no acompaña, ¿no? No, nada, día fiero ahora, un gusto feo. Sí, sí, sí. ¿Hoy entrenan, Uriel, o están sin entrenamiento? Sí, recién llegamos al predio de entrenar, estamos esperando. Bien, este Libertad que este año le cuesta levantar cabeza después de la buena campaña que hicieron la temporada pasada, donde llegaron a clasificar, ahora le está costando mucho más. Sí, así es como decís. Creo que este año no nos acompañó la suerte que tuvimos el año pasado y varios altibajos de jugadores importantes del año pasado también no nos dan los resultados. No, no llegan los resultados, no aparece más allá de que de a rato juegan bien, pero por ahí como que se distrae el equipo. ¿Qué le está pasando en sí? Creo que pecamos inocencia en muchos partidos, errores nuestros que son perjudiciales y nos dejan con uno menos, o siempre nos quedamos ahí en la puerta. Claro. No tenemos eficacia tampoco. Sí, hoy en día viste cómo es esto, sobre todo en esta instancia, Uriel, estamos ya en la etapa de definiciones, en donde los errores se comienzan a pagar muy caro. Sí, como decís, un error de nosotros es el gol, seguro. Tenemos eso que nos está costando demasiado. Nos agarramos mal parados siempre, tenemos errores de nosotros, principalmente por eso. Mucha mala suerte también. Claro. Yo lo vi en el clásico, con Boca, en la cancha de ustedes, en donde justamente pecaban a veces de inocente en ciertas jugadas que terminó teniendo lo que le faltó a ustedes, suerte, del lado de Boca. Sí, hubo el primer gol, creo que fue demasiado el error de nosotros. Después de un par de jugadas también en el equipo, en el partido, que nos costó el partido, se podría decir. Tal cual. Uriel, ¿cómo andas? Sí. Perdón. ¿Qué tal? Sí, ¿cómo andas? Valentín Peles Niño, te habla. Yo te quería preguntar, bueno, yo no tuve la suerte de ver a Libertad de Nelson, ¿cómo está compuesto el equipo? ¿Hay muchos chicos? ¿De qué localidades son? Hola, ¿qué tal? Sí, la mayoría somos más chicos, va en la misma base el año pasado, con los mismos centrales, creo, lo único que nos fue el Divo y después la mayoría de la misma base y con muchos chicos, muchos menores y muchos jóvenes. Sí, pero vos recién me decías, se nos fue el Divo, creo que se le fue un jugador importante lo que fue la campaña pasada de Muñoz en Libertad, ¿no? Sí, muy importante, él era el que nos tiraba para adelante siempre, el que iba más al frente, una de las más experiencias que nosotros. Sí, 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 como que en esta instancia de definiciones donde a Libertad le está faltando justamente ese gol, se le está extrañando un poco a Muñoz. Sí, 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 estamos viendo, también vimos que le está yendo muy bien a él y nos alegra mucho por él. La próxima fecha, Valentín, juegan contra Juventud Humboldt, que se quedó sin técnico, tras la renuncia o el despido de Gonzalo Erni, así que bueno, un partido en donde Juventud está bien posicionado y usted en una posición en donde no les queda otra que empezar a sumar de a tres. Sí, es un partido difícil también, nos costó allá la eficacia de ellos, pero ahora vienen a nuestra cancha y vamos a ver qué sale del partido. Y necesitamos sumar de a tres, sí o sí, ahora no tenemos margen de error, tenemos que sumar. Uriel, por ahí, a los que no, hay un montón de gente que por ahí no te conoce, contanos acerca de, bueno, tu edad, vos decías que sos chico, y tu trayectoria, ¿jugaste siempre en Libertad, anduviste por otros clubes? Hola, sí, mi edad, 20 años. No, yo salí de Juventud de Paiva, y el año pasado vine con Macho, que lo tuve allí en Juventud también con Luis, y nos trajo acá Libertad, a mí y a un par de chicos más, pero no, toda mi vida todavía me dicen inferiores de Juventud de Paiva. Claro. ¿Cómo lo tiene Machito Ayala a ustedes? ¿Eh? Cortito seguramente. Sí, un buen técnico se puede decir, buen técnico. Sí, sí, muy buen técnico. Bueno. Excelente persona. Sobre todo las cosas eso, ¿no? Cuando se arman los grupos, más allá de buen técnico, buen jugador, que aparezcan las personas, ¿no? Que en definitiva, ¿qué es lo que va a perdurar, ¿no? Luego del fútbol. Claro, es lo importante de esto también, formar buena relación con personas. Y así va a armar un buen grupo. Bueno, Uriel, te dejamos, sabemos que tenés que ir a entrenar, saludo a todo el plantel de Libertad, lo mejor para lo que resta de este campeonato, ojalá puedan llegar a la clasificación, meterse como la temporada pasada dentro de los ocho clasificados, sabemos que es difícil, pero bueno, el fútbol tiene esto, ¿no? Que todos los domingos da una revancha distinta. Muchas gracias. Ojalá, ojalá que podamos repetir la campaña del año pasado, de ahora en más. Es lo que queremos, toda la gente de acá y todos los chicos. Un abrazo grande, Uriel. Un abrazo grande. Uriel Piedra, jugador de Libertad de Nelson, pasó lo mismo.